Así fueron las multitudinarias firmas de discos de Operación Triunfo 1. Los concursantes de la primera edición del formato revolucionaron todo el país con espectaculares firmas de discos. El 9 de diciembre de 2017 será un día que los concursantes de OT 2017 no olvidarán jamás. Fue esa la fecha en que descubrieron el fenómeno social en el que se ha convertido el programa en el que participan. Los responsables del talent show de la UNA organizaron tres firmas de discos en Valencia, Barcelona y Madrid, en las que los triunfitos por fin pudieron conocer a todos sus seguidores. Y sí, el momento fue totalmente impresionante. 3.000 personas en Madrid y 2.000 en Valencia y Barcelona llenaron los tres centros comerciales en los que se realizaron. Allí no dudaron en cantar los temas más míticos de la edición como la vikina, City of Stars o la revolución sexual, además de saludar, abrazar y besar a sus ídolos, desearles suerte y darles mucha fuerza. Los familiares de muchos de ellos también acudieron para vivir, por fin, sus tan ansiados reencuentros. La jornada fue totalmente mágica e histórica ya que a día de hoy no hay ningún formato de televisión en nuestro país que tenga un poder de convocatoria tan elevado como OT. No es la primera vez que un concursante de OT vive algo así ya que en anteriores ediciones también se organizaron eventos similares. Un ejemplo es el Vivido en OT1, edición con la que se compara constantemente a OT2017 ya que muchos consideran que el fenómeno social generado en esta edición es muy similar al Vivido en su día con la primera generación del programa. Al igual que los de ahora, los triunfitos de esa temporada también conocieron a sus fans en unas firmas de discos que fueron realmente históricas. España se paralizó por OT1. En su día se organizaron más firmas de discos que las que se han realizado en OT2017, por ello se repartió en los triunfitos en diversas de las grandes ciudades españolas, llegando incluso a Canarias, lugar al que acudió Naim Thomas. Todos los centros comerciales se llenaron de personas de todas las edades ya que OT era un auténtico fenómeno social en todos los targets de espectadores. Vimos a personas mayores, adultos, a jóvenes e incluso a niños que miraban emocionados y fascinados a los triunfitos, que no dudaron en abrazarles y besarles. Muchas lágrimas y emoción en días históricos. Los nervios y la emoción fueron comunes en todas las firmas y es que había infinidad de fans que no podían dejar de llorar, de gritar a los concursantes y de cantar cada uno de los temas que sonaron en el talent show de la UNA. Les demostraron por completo que sí, que eran unos auténticos ídolos de masas. En una de las firmas, el propio David Bisbal empezó a gritar a una multitud de seguidores, dentro de la academia hemos vivido algo maravilloso, ahora lo comparto con vosotros, una reflexión que tuvo como respuesta infinidad de aplausos por parte de los fans de OT. Una vez finalizadas todas las firmas de discos, los triunfitos hablaron para un equipo del programa, que recogió sus primeras impresiones. Madre mía, cuánta gente nos sigue en Almería, afirmaba sorprendido David Bisbal, mientras Rosa López confesaba, parece una película, parece que todo esto lo hemos soñado. Por su parte, Naim Thomas contaba que Canarias se ha volcado mientras Gisela decía que todo ha sido increíble. Paralelamente, Bustamante estaba totalmente impactado. La gente llevaba puestas camisetas con mi caras, tenían pósters míos, había chavalas con mi nombre escrito, afirmaba el de San Vicente de la barquera mientras Verónica sentenciaba, es la hostia, a lo que Nuria Fergo añadía, alucinante, yo he flipado en colores. Finalmente, Chenoa confesaba que he aguantado las lágrimas hasta que vino una chica ciega, ahí ya no pude. Gracias por ver el video.